Villa Feliz Bienvenido Guardián Ante ti se extiende un reino feliz y despreocupado El campeón local, Lor Antonius, posee la primera gema pórtico que tú necesitas Aprende cómo construir una mazmorra y reúne tus fuerzas para que puedas aplastar a Lor Antonius y borrar la sonrisa de su rostro Protégelo bien, porque si es destruido serás desterrado para siempre de esta tierra Aquí va el impresionante Lor Antonius, es el quien tiene la preciosa gema pórtico Pero sólo cuando haya reunido suficiente fuerza podrás desafiarlo y conquistar tu premio Guarida Criadero Bien hecho Y ahora, tus fieles servidores duendes llevarán tu oro al corazón de la mazmorra Cuando esté allí, podrás gastarlo La escala dorada, arriba en la pantalla, te informa sobre el estado de tus reservas Es un comienzo Pero hace falta más oro Debes extraer 12.000 unidades Observa Florés rojas flotan sobre tus duendes Dan la medida de su salud, de la destreza adquirida y reflejan sus simples pensamientos La guarida Un lugar de reposo donde duermen las criaturas para calmar el ánimo y recuperar su salud Tu guarida no es lo bastante grande para atraer suficientes criaturas a través del pórtico Necesitas 15 cuadros o más Sigue construyendo Oh, has recogido a una criatura Para dejarla caer, haz clic derecho en cualquier lugar sobre tu tierra Has construido tu guarida Ahora, haz clic derecho para cancelar el modo construir Un criadero Un lugar donde las criaturas se alimentan con comida especial Los huevos se incubarán Y nacerán pollos que irán a satisfacer sus apetitos Excelente trabajo, guardián Mira bien Un trasgo ha entrado en tus dominios Solo es una bestia cobarde Pero una horda de ellos se convierte en una fuerza combativa muy útil Buen avance, guardián ¿Ves? Tus trasgos han descansado bien en su guarida Con las panzas llenas de jugosa carne de pollo Ahora vigila Pues pronto llegarán más trasgos Y entonces tus tropas serán suficientemente fuertes Para desafiar a Lor Antonius ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Si dices clic derecho en las espadas que centellan, los verás. Pero no te preocupes por esta vez, ya que se trata sólo de enanos que siendo débiles no constituyen una amenaza seria contra tus trasgos. Los desgraciados enanos enemigos están siendo aplastados. Observa las flores blancas de salud que aparecen encima de ellos. Cuando estén a punto de morir, verás que sólo aparece un pétalo. ¡No! 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 Tu fuerza de trasgos es suficientemente grande para desafiar a Lor Antonius por su gema pórtico. Ve hacia el norte por los túneles y hallarás a tu horondo oponente merodeando por su torreón. ¡Aléjate, guardián! ¡No debes amenazar Villa Feliz con tus modos malignos! Habla el enclenque Lor Antonius. Mira cómo los pétalos de su blanca flor de salud tienen una forma especial. Esto lo marca como tu grieber blanco. ¡Acaba con él! ¡Bien! 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 ¡Lor Antonius ha caído! La gema pórtico yace junto a su indefensa figura, esperando a que Horny la recoja. Así que es tú. Y bien. La gema pórtico yace junto a su indefensa figura, esperando a que Horny la recoja. Inventa nuevos conjuros en la biblioteca. La sala de entrenamiento permite mejorar a tus criaturas sus habilidades de combate. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!